Al contrario, es un gusto venir hasta acá, vine a acompañar la presentación del libro de Facundo, a quien considero un amigo y una persona de mucho empuje, mucha energía, muy inteligente, pero eso es una obviedad, así que, ¿para qué decirlo? Y bueno, estoy acá porque me invitó y porque me da gusto que presente un nuevo libro. Tiene para el doctor Manés, tiene un significativo especial, ¿no es cierto? Y es un gusto presentarlo acá. ¿Para ustedes venir hasta acá? Sí, para mí sí, porque él cuando me explicó por qué lo hacía acá, a mí me pareció que era muy valioso, ¿no? Uno que está corriendo todo el tiempo, y en el caso de Facundo, que no solamente se mueve por todo el país, sino que viaja por todo el mundo, volver a la escuela es como un mensaje contundente y en varios sentidos. Uno es no olvidarse de dónde se vino, y el otro es apoyar la educación, la educación pública, que fue la que, entre otras cosas, permitió que Facundo llegara hasta donde llegó, y a muchos de nosotros también nos dio mucho. Así que creo que se entiende el sentido y, entre otras cosas, por eso vinimos. Educación, qué palabra, ¿no? Sí. En estos momentos. Bueno, sí, yo creo que hay... Estamos en México. Sí, sí, este es un momento muy difícil desde el punto de vista económico, financiero, y yo creo que al final del camino y dentro de muchos años, los años que tengan que faltar, lo que va a permitir que el país crezca y de manera sustentable va a ser la educación, así que es otro buen motivo para estar acá. ¿Lo ve a Facundo en la política, como funcionario, como gobernador? Yo me considero un amigo de Facundo, así que si yo le dijera si lo veo o no lo veo, lo voy a poner en un inconveniente. Quizá él va a elegir el momento en que tome decisiones que seguramente tendrá que tomar, y él es una persona inteligente. Yo, por supuesto, como me considero su amigo, hablo de muchas cosas con él, y también de política, pero esas son decisiones que tiene que tomar él. Si yo te diría lo que deseo o me mostrar empujándolo en algún sentido o en el otro, no sería un buen amigo, y prefiero seguir siendo buen amigo.